Saludos a la gente de Cajamarca Muy bien, buenas noches con todos Muy buenas noches ¿Cómo están chicos? Vamos a entrenar entonces Vamos a calentar nuestra noche Dame touch Vamos a empezar nuestra noche Nuestra noche de miércoles Ya mitad de semana Con este bonito disco Vamos a atrás pie Querida A ver, vale más, vale más Muy bien, avanza más Jalencita Gutiérrez, un saludo para ti Saludo para la gente de Cajamarca Hola Joanita Joana, no te preocupes Sé que estás trabajando, no te preocupes Puedes entrar en cualquier momento Zuni, ¿cómo estás? Odi Atención, vamos a poner interpretación Atención, ¿qué hermosa? Ahora aquí Sube los brazos Al frente Desciende Sube los brazos Ok Ahora tú le dices Querida Querida Pero le dice Pero tú le dices Querida Sube Sube Señalo Mira Y no Hola Vanessa ¿Está lo que me lo dio? Vamos a cantar esta noche Con este bonito disco Yo soy sin ti A ver, interpretamos la primera parte Querida Tú Yo tengo luz Tengo luz O querida Sube los brazos Salud En esta En esta soledad Ok Estira aquí Sube los brazos Hola Mayuri ¿Pero qué? Mira mi soledad Para mí Atención Dame cuatro saltos a la derecha Cuatro Tres Dos Izquierda cuatro Atención Dame touch Señalando Y te muero tú Y te muero tú Atención Abre los brazos Además Vamos Vamos para atrás Atención ¿Qué te hacemos? Cuatro Vamos a Juan Gabriel Querida Dime con lo tú Dime con lo tú Atención Abre aquí Vamos para atrás Vamos a Fabiola Ajá Fabiola Ajá Tú Un saludo para la gente De algo bonito Y para Karen Sweet Tú Abre los brazos Atención aquí Abre twist Un chassé El twist Y un chassé aquí El twist Y el chassé Hay un pasillo que Mucha gente Se adapta ¿No? Como baila bajo Más bien ¿No? Balanciando el cuerpo Creo que así hacía Creo que así hacía Entonces No me acuerdo mucho Tiene con lo tú Tú Muy bien Buenas noches Con toda la gente Que está conectándose Espero que se encuentren bien Pisos preparados Que lo vamos a entrenar real Tras pies Te pido por favor Y tú le dices Atención A ver a la derecha Y dame dos Abre aquí A ver a la izquierda Hacemos dos Así es que déjame y verte ya Izquierda Déjame y verte ya Abre a la izquierda Porque no me comprendes Que tú y yo No, no, no No tenemos ya Abre aquí La derecha Y tú le dices Así es que déjame y verte ya No, no, no Yo no me resignaré Atención Atención Observa aquí Uno Un y doble Epa No Yo no me resignaré Atención Uno Uno Atención 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 Dos 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 más Y ahora tú le dices No que Voy a señalar Abrir Y subir Dos tiempos Pero tú le dices Fabiola Para ti yo tengo amor No tengo nada Para ti Atención 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 Escuad Otra vez Escuad 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 Otra vez Escuad Una más ¿Cómo están ahí? Bien Mal Última Atención 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 Deja de vivir No, 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 no Y tú derecha Así que Así que Déjame y verte ya Ok Vamos calentando entonces Hasta ahí estamos bien Atención Frena con derecha Levanta 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 Dos más Atención Si corremos Llegándonos vamos Al noa noa cierto Noa 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 Vamos a divertirnos un poquito A ver Estir derecho Arriba Noa 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 Ok ok El twist Vamos al Arriba Noa noa Arriba dos Noa noa Atención el twist Avanzados Guarda el tiempo ¿Dónde qué? Atención Tocados Bailarás Bailarás Toda la noche Switch Avanza aquí Guarda el tiempo Tocados Tocados Y bailarás Así 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 Mira Atención El squat Izquierda Arriba Noa noa Sama Ok Ahora me voy a ir Desde la izquierda Vamos a donde Arriba Noa noa Atención arriba Me voy aquí Y ahora Avanza Donde todo Tocados Y bailarás Toda la noche Así Avanza Donde todo Tocados Y bailarás Eso es Atención Un squat Y ahora Derecha Arriba Noa 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 donde Vamos a donde Ya está Muy bien Hasta aquí Debes haberte activado Ya debes haberte activado Eso es Una volta Derecha Y con las manos Hacia el cielo estoy Y mi corazón Y mi corazón En duelo Soy sincero Soy sincero Y lo confieso Y yo juré Y juraré Y juraré no amarte Más Estoy a la izquierda Y con las manos Hacia el cielo Estoy Y mi corazón Y mi corazón En duelo Soy sincero Soy sincero Y lo confieso Y juraré Y juraré No amarte Más Vale el rostro Ok Muy bien Perfecto Atención Vamos derecha Medio E izquierda Derecha Al frente Y izquierda Al frente Una sentadilla Pulsa Derecha Hola Doris Sagitario Monteo ¿Cómo estás? Atención Impulsa Ok Ok Muy bien Esta secuencia Voy a tener solamente Ya Derecha Izquierda Guardia Derecha Izquierda Seguido La música Música Peruana ¿No? Ok Lo que viene Es lo siguiente Sentadilla Patada frontal Derecha Pero empujándose Al frente ¿Preparados? Atención Sentadilla Y la patada frontal Empujando Empujando la patada Eso Empukay Contrae Desta El nominal Empukay 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 I quedo Inga La y exhala Wala El rosto Ahora ¿Aonde me voy? Todo muy izquierda ¿Cierto? Izquierda Al frente Derecha Al frente Me quedo aquí Pulsa Izquierda Muy bien Derecha Aquí Ya lo tienes Hacia atrás Otra hacia atrás Ahí Muy buenas noches Con toda la gente Atención Me quedo aquí Llave izquierda Y derecha Conmigo Muy bien Otra vez Tarán 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 Te necesita algo tierno ¿Cómo vas? Eso Chicos Lo mismo ¿Ok? Sentaría Patada A afrontar Con mi izquierda Pero empujando Hacia el frente Ahí sale La diferencia Me quedo Empujo Empujo ahí Quiero que empuje La pierna se frene Es una patada frontal De movida Ahí Es empujar Ahí viene Empujo ahí Atención Me quedo acá Pasa Pasa Leo Muy bien ¿Está muy bien o no? Tres Atención Y tú me dices Dame dos ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Atención Ahí Derecha Cuatro Mambos Cuatro básicos Ya está Dame dos ¿Qué hiciste? Abusadora Sube la derecha Abusadora Abusadora El mambo No más Como te quise No más Como te quise Ya tú le dices Y ahora ella Quisiera volver Y ahora ella Quisiera volver Ok ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Venga Su derecha Abusadora Abusadora Atención Este mambo Este mambo Tiene una ligera variación Donde solamente puedes agregar Cuatro Vamos al frente Ok Vamos ¿Qué hiciste? Tiene todo Ok Sube conmigo O también te puedes quedar así No hay ningún problema Tú escoges Langle derecho Langle derecho Ahora mírame Luego de langle derecho Voy a tener La flexión Y el trabajo Hacia el lateral Levanta la rodilla Levanta Estigame los brazos Métame la cadera Levanta bien la pierna ¿Y ahora qué? Dos ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A ver Sube a la izquierda Sube a la izquierda Abusadora 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 El mambo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y ahora Sube a la izquierda Abusadora 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 Atención Dame dos mambo Como te quise Me dejó y se fue Como te quise ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ella Quisiera volver Y ahora ella Ahora ella Bien Bien El mambo ¿Qué hiciste? Toma, toma Ahora bien Venga Estoy aquí Estoy aquí Estoy ahí Muy bien Ya lo tienes Recuerda que también Este mismo mambo Puedes agregar dos mambo Al frente No hay ningún problema Eso Mira Cuatro mambo Vamos al frente Tú decías cuál Dame dos Como también te puedes Quedar en lo que yo estoy diciendo Fásico Es lo mismo Preparados La izquierda Derecho Bien Solo la izquierda Derecho ¿Cómo están ahí? Bien ¿Qué te parece? Levanta Levanta la pierna Y me voy a la cara Ok ¿Y ahora qué? Dame ya Muy bien Empezamos a calentar Vamos a mover los steps No es necesario Atención Aper Solamente Apergar Ahora Tanticipo lo que viene Dos codos descendentes Y el pulso a la derecha Dos Y cuatro Dámelo Y cuatro Dame dos Y me tengo el pulso Dame dos Y pulsa Atención Quiero que me observe Tengo dos Preparación de patada Posterior Con Izquierda Ok Observa Tengo dos codos Me posiciono para patear con la pierna izquierda Ok A ver Dame dos Me posiciono Piso Piso y el pulso Repírenlo ¿Lo tienes o no? Ahora mira para acá Derecha Dos derechas Dos izquierdas Voy a regresar trotando Dos derechas Dos izquierdas Retorno trotando A ver Júntalo Avanza 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 Trota Dame dos Avanza Dame dos Avanza Otra vez dos Atención ¿Lo tienes o no? ¿Qué estás si lo reventamos? Dame dos Preparación Preparación Prota aquí Dame dos Prota Dame dos Tenso Prota aquí Dame dos Dame dos Dame dos Vete la cadera Y ahora tienes que apuntar hasta donde pateas Mira Me siento Y patea ahí Otra vez Y patea Otra vez Mira hasta donde pateas Avanza 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 Pésame la pierna Eso Dame dos Dame dos Vete aquí Otra vez Dame dos Dame dos Eso Me quedo Izquierda Dame dos Bien Ojo Dame dos Izquierda Ok Preparación de patada Como derecha Ok A ver Marca bien Preparo Izquierda Pulso A ver Dame dos Recuerda su nombre Dos Como descendente Y el pulso A ver dos Ya está lo viste Ritmo de la música Recuerda patear Porque ahora vas a agregar Doble y up Doble y up Doble y up Y voy a regresar trotando Ojo Doble y up Doble y up Doble y up Regreso trotando A ver si lo juntamos Arriba Arriba Otra vez Pateo Eso Una vez Entonces Ya lo tienes Ya lo tienes ¿Cierto? Que te lo reventamos Patada posterior Trota Dos Posterior Otra vez dos Es Epa Dame dos Avanza Dame dos Dame dos Y Dame dos más Tomás Bien, la posterior Esa posterior Recuerda que la patada Va y viene Eso no termine Se cuida Va y viene Dame dos Vamos con dos Bateo aquí Eso Ok, derecha ¿De dónde? Atención Chacha Por la derecha ¿Por qué? Me voy para la calle Por esto me voy para la calle Soltero Atención Avanza derecha Le dice Izquierda Y solamente avanza Y el mambo Mírame, mírame Nos vamos a salir un poco del margen Del este Avanza Quiero esa mujer Ya, aquí atención Aquí, mira, mira Me voy para la calle Me voy para dónde Chacha Por esto me voy para dónde Para la calle Soltero Chicos Avanzamos Avanza Otra vez Yo quiero esa mujer Una más Ya, aquí Tone Avanzo 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 Más Última Atención Péndulo derecho Levanta a la izquierda Ahora a la izquierda Soltero Soltero Ahora levantame a la derecha Derecha Ahora levantame a la izquierda Izquierda Atención Aquí Le dice Izquierda Atención Aquí Vamos a armar una figura de cuatro Mira Un, dos, tres, cuatro Y avanzo Una más Otra vez Atención Aquí Una más Bien Bien Aquí Atención Pásale 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 Ahora quiero Ventura Oxigene Pásale Porque ahora Quiero Tienes rongos. Máfes. Porque ahora, por eso me voy para la calle soltero. Por eso me voy para la calle soltero. Para las calles de Ica soltero. Solo para el chiqui. Avance aquí. Tienes. Avanza. Tienes esa mujer. Una más. Avanza más. Última. Toma. Atención. Chacha. Soltero. Muy bien. Soltero. Chicos. Tienes rongos. Los riquitos de la mujer. ¿Cómo están ahí todos? Muy bien. Y ahora, prepárame la pierna izquierda. Pétulo. Para la calle, para la calle, para la calle, para la calle. Y bando a la derecha. Soy soltero. Soy soltero. Una. 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 Ahora a la izquierda. Para aquí. Derecha. A ver, mañana somos una. Sí. 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 Atención aquí. Figuera de cuatro. Avanza cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y el galope. Es lujo. Cuatro tiempos. Recuerda aquí. El galope aquí. Cuatro más. Cuatro más. Es lujo. Un, dos, tres, cuatro. Últimos cuatro. Cuatro más. Cuatro más. Muy bien. Atención. Solo 60 días. Solo 60 días. Muy bien. Recién de lo bueno. Dos 60 días. Y dos estocadas. Primera dos. Dame dos. Y dos. Dos sentadillas. Y dos estocadas. Dame dos. Eso. Ahí. Corren bien de ese trabajo ahí. Eso que recibes el primer localizado. De piernas, ¿ah? Dos. 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 Uno. Dos. Uno. Dos. Dos aquí. Dame dos. Dos. Dame dos. Y dos. Baja dos. Atención. Quédate aquí y bombea. Solo bombea ahí. Y luego mandas. Baja todo lo que más. Baja más, baja más. Dos. Ahora. Dos. Y dos. Se parece. Dame dos. Dame dos. Baja dos. Y dos. Dos y dos. Baja dos. Y baja dos. Baja más. Dos. Dos. Dos más. Dos más. Yo sé que te va a empezar a quemar esas piernas. Porque estamos entrenando. Esa es la idea. Que te queme. Sufre. Acuérdate toda la Semana Santa. Atención, quédate aquí. Bombea. Esa es la comida. Toma habla. Se lo bombea. All day. All day. All day. All day. All day. All night. Se lo bombea o que se vea. All day. Y ahora hacemos uno 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 uno. Se lo bombea. Se lo bombeo que se vea. Sente a 10 acá Nada más Baja más Sencillo, mirá El truco está en respirar Baja más Baja más Quiero que te sientes Ahora, bombea Sáltalo, Gui Que te queme completo Atención, Gui Se quedó No falta Vieron que se pudo ¿Cómo estamos ahí? Vamos Chicos, ¿cómo estamos ahí? ¿Dolió o no dolió? Todo el mundo Todo el mundo ¿Y ahora? No, vengan, es muy bonito Se quedó Y una sonrisa Ella Sus ojos Ok Se quedó Cuatro Me enamoré Al verla por primera vez Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ya nunca me voy a volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz Y el nuevo, el nuevo sonre Yo soy querido así Un impulso Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi mar, mi montaña Ella es coraje para mi alma Ella es un chino de mujer Vamos, 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 vamos Y es mi alma Y es coraje para mi alma Mi vida Y su amante Fiel Ok Se quedó Atención Me enamoré Al verla por primera vez Atención Atención Chao, 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 chao Que dure que creen Ya nunca me voy a volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nudo vuelvo a sonreír Yo no te había querido así Y es mi mar, mi montaña Ella es coraje para mi alma Mi vida Y su amante Fiel Ok Fiel 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 Atención Me quedo acá Yuuu Ahí está ¿Qué es lo más de los pies? Ahora sí Es el hip-hip Pasando Sin mano Yuuu Y ahora que sí Hacemos un beneíto o no? Hacemos un beneíto Lo juntamos con el hip Me voy a ir a la izquierda El hip-hip Derecha Ahora conmigo Genial Meneíto Ahora aquí Genial Derecha El hip-hip ¿Qué es lo más das? Hacemos un beneíto Ahora aquí Genial, meneito Ahora aquí Y ahora que sigue Abajo Todo el mundo Abajo Una más Rodilla alternada ¡Epa! Buenas noches Y ahora ¡Chop! Chicos Quiero que se vean algo importante En esta secuencia Voy a tener Tres rodillas Luego voy a tener Una frontal La pierna Vamos al frente Al lateral Tres Y una acá Ya tenemos Tapa tres Uno Uno Tres Dos Uno Arriba Levanta bien Genial Muy bien Levanta bien la pierna Levanta bien El brazo bien Bien estirado Cuatro más Ese bracito Tienes que estirarlo Mira Y la rodilla Es la que trabaja Más No Hago esto No Miren la columna Ok Una pausa Más abajo Chipeche Ahora Lo mismo que hice por derecha Luego Ojo de izquierda Recuerda Tres Mírame Esto no La espalda permanece recta Voy a poner aquí Dame tres Dame uno Tres Y recuerda Que la rodilla Está mirándose lateral Más no Estoy al frente Uno Esta es al final Esta hacia el frontal Pero esta lateral Ahora Levanta todo lo que puedas Todo lo que puedas Más arriba Más arriba Más Le queda uno Atención aquí Rodilla tornada Muy bien Perfecto Aceptamos bien Seguimos ahí Y ahora que sigue Eso Muy bien Ahora mírame Pierna derecha Ok Dos Y dos Que lo que lo sabes Dame dos Y dos Dame dos Y dos 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 sentadillas Dos estopadas Ok Recuerda que las dos sentadillas Se mantienen a la altura De mi pie Son paralelas Ok Dos Y dos Atención Vamos a agregar Observa Mantengo los dos Mira Hizo uno Tengo tres tiempos Regreso dos Dos Y dos Uno Y tengo tres Dame dos Atrás dos Pisa uno Uno Y tengo tres Dame dos Dos Pisa uno Tengo tres Y hasta dos Atrás derecha dos Pisa uno Y tengo tres más Ya lo viste Ya lo viste ¿no? Dos Ahora Estos tres Tienen una variación Observenlo bien Dame dos Muy bien Atrás Y adelante Ok Es emocional Porque también te puedes ver aquí Vamos Lo reventamos Dos Pisa uno Empa Dame dos Sigue aquí Eso Dame dos Siempre la mía al frente Dame dos Más abajo Cuatro más Pisa aquí Mírate bien Pisa más Pero baja Mira Baja bien Wacha 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 Te quedan dos Esta es la última Me quedo aquí Bien solada Para que te duele un poquito Palones Palones Oxigénate Y ahora Dos Y se Con la izquierda Dos Y dos ¿Te van a dos o no? Dame dos Dame dos Lo mismo Calón punta Y dos Y dos Dale más Baja dos Dory Atención Va a subir a la campana Ya sabes lo que viene ¿No? Dos Dos Pisa Uno Y tengo tres Dame dos Dos Atrás dos Pisa uno Y amé tres Simpos Dame dos Atrás dos Mírame Dame dos Abajo dos Pisa Pisa uno Y cuenta tres Aquí Dos Se lo estoy marcando bien Salón punta Fabiola bien a mente Te quiero ver saltando Fabiola Repite dos Ok Esto lo marqué Recuerda que yo tengo un estés Más grande Del convencional Así que Vamos a reventarlo Dos Pisa acá Atrás Dos Pisa bien Toco el suelo Pisa 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 Vuelve ahí Muy bien Chicos, ¿cómo están? Muy bien ¿Cómo están ahí? Ah, saludo por aquí Yo me cansé de buscarte Mentira Y no podía encontrarte No sé lo que pasó Atención, vamos a levantar el C Ok Llegando el codo El codo entre el hombro Y ya todo murió Yo no quiero irte Vaya con falta de mentira Todo se acabó Pasa tu vida Repetir No quiero verte No me cambies No me sigas Yo no tengo tiempo Atención Solo derecha A lateral Solo derecha Desapareceron Todos los sentimientos Yo sé Levanta ahí Dale Levanta más Atención Al frente Levanta los codo Levanta los codo ¿Qué? Yo no quiero verte No me cambies No me sigas Y yo no tengo tiempo Y si yo no me subió Yo no quiero irte Yo saco un poco de mentira Todo se acabó Pasa tu vida De mentira Olvida la mena, vete, ¿cómo vas? Atención aquí Sobre de la izquierda Sobre de la izquierda Levanta el codo del otro, mira Llega doledo Vete los guantes Más arriba Y tal vez Atención Quédate ahí Ahora baja Ahora sube Usted ve los codos al tro el hombro Arriba Y ahora baja Pero de todo como yo Me dijiste mentira Y me decía adiós O no se acabó Pasa tu vida Levanta los codos ¿Cómo están ahí? ¡Qué lejos de los brazos! Baja tu vida Estirame los brazos Y levanta Paola Ozuna High music High flow Super jay Musicolo con manex ¿Te levanta más? Orión Nosotros somos superior en ti El dime y el high No va Suéltale este Se pudo Y ahora Vamos a soltarnos Me quedo aquí Quiz Arriba Y una vueltita Dame esta vueltita Otra vez Arriba Una vueltita Dame dos Toma derecha Izquierda Dos Ok Y te arreboto Te arreboto Vamos a soltar más fácil Para que te recupere Te remoto Normalmente Es esto Pero si no También La debía es que te relajes Atención Uno Uno Toma toma Y ahora Sobre aquí Arriba Arriba Y una vueltita Dame una vueltita Otra vez Espacio de floreca Friola Tiene que ir Sube derecha O calme aquí A la boca Atención Hay que llevarla Para tu le dices Escuela Y es que va a metar Echame su puerta La nerda para atrás 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 Solo 60 días Y ya falta poco Hay que ir Ayola Salta un cojito Y imaginamos un terremoto Chicos Todo con la izquierda Bienvenido Tecate Y la vueltita Vamos a dar vueltita Otra vez Arriba Y la vueltita Dame dos Con la izquierda Dos Dos Estás peligrosa con las compas de imposa Se cae en la calle cuando no me llame la dosa Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto ¡Dale, duro! Chico, ¿cómo estás? ¿Qué tal la clase? Ya nos vamos, ya ¿Y se acaba? Espero que les haya gustado Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Ok, abre Te pones bien loca Cuando a ti te toca Tu alas amanece un pecho para tocar Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Muchos pillen de muchos flores Nos matamos como el Arriba Arriba Y la vueltita Y la vueltita Vamos a hacer la izquierda La botella es arriba de donde la mesa Y sale en tierra por una cabeza Vamos a ver toda la champi de escena Y ahora tú le dices Hay que llevarla pa' la vieja escuela Terremoto, terremoto, terremoto Echando eso pa' atrás Terremoto, terremoto Tres, terremoto Ay, el que va a ver Echando eso pa' atrás Tres, terremoto Tres, terremoto Tres, terremoto Tres, terremoto Tres, terremoto Tan solo me suelto de dejar a lo de tu orgullo que no deja que se quede un poquito a mi Dame un beso que equivoca, que tu boca me provoca y a mi vida vuelve loca Mas no quiero que tú quieras, puedo conseguir Ven y cumple mis antojos, cuando mirame a los ojos que sabrán no estoy mintiendo porque en eso sí Es porque, miras un buen tiempo, es amor que yo te siento Tanto que, te adoro de más Necesito un beso, vamos dame un beso, no seas tan tímida nena, nada te va a pasar Estoy enamorado como loco de ti, necesito un beso, vamos dame un beso, no seas tan tímida nena, nada te va a pasar, no te vas a besar Solo frontal, y desde la tierra de todos, para Latinoamérica y toda la gente afirmana El orquestor, no te quedo Ahí nada más Nada más Y de la izquierda Uno a uno Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito Necesito un beso, como dame un beso, ven y dame un beso No seas tan tímida nena, nada te va a pasar Y ahora para toda la gente melancólica ¿Quién no ha llorado y ha tomado por un amor? ¿Quién tiene la primera piedra? Ahora, ¿qué tal si lo bailamos más? ¿Quién no ha llorado por un amor? ¿Quién no ha sufrido alguna vez? ¿Por ese? ¿Por él? ¿Por ella? ¿Por el chano Karen? Atención, abre Y te le dices ¿Para qué te hace llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Y para qué? ¿Me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo Yo nunca 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 había llorado Y menos ¿Por qué? De dolor De dolor Y nunca Nunca había tomado ¿Y menos? Y menos ¿Por qué? Por un amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen llorar? ¿Y te burlas de mí? ¿Y si sabes? ¿Y si sabes? ¿Tú muy bien? ¿Qué yo no sé sufrir? Yo me voy ¿Y yo me voy a emborrachear? ¿A no saber de mí? Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborracheé ¿Por qué? ¿Por ti? Por ti Si yo nunca Nunca había tomado ¿Por qué? ¿Por qué? De dolor De dolor Y nunca 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 había tomado Y menos Por un amor Por un amor ¿Por qué me hacen llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy A no saber de ti Que sepan que hoy Y que hoy Y me emborracheé ¿Por qué? ¿Por ti o por mí? Por ti Chicos me despido Cuídense mucho Nos vemos el día de mañana Un abrazo para todos Espero que les haya gustado Bye bye